Ahí arriba, otra vez, jugaron con el resultado puesto y cumplieron con el deber. Sí, sí, sabíamos. Por momentos cuando veníamos a la cancha, por ahí uno siempre mira los resultados de los otros equipos, sabíamos que Boca ganaba, sinceramente. Pero nosotros tenemos la suerte que dependemos de nosotros, si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, creo que eso es bueno y nosotros estamos tranquilos. Quizás empezó bien, estudiantes, con el gol dio la sensación que empezaron a dominar el partido. Sí, sabíamos que los primeros 20, 25 minutos iba a ser muy clave para nosotros, trataba de mantenerlo en partido y bueno, después cuando viene el primer gol ya lo supe a manejar más tranquilo. Ganaron con autoridad, siguen en la punta, ¿qué falta? ¿Un pasito más? Sí, falta, tenemos los partidos más importantes todavía, ahora nos queda el fin de semana en casa, que ese partido es clave para nosotros. Pero damos a vos el gol a pesar de desvío, ¿no? Sí, sí, es justo la desvía, no sé, no lo veo aquí en la desvía, pero bueno, lo importante es que nos llevamos los tres puntos, que eso es lo más importante. Seis en el año, ganaron todos los partidos, siguen ahí, ¿cómo lo viste hoy? Bueno, bien, creo que contento, contento por el triunfo que nos llevamos, una cancha difícil, pero bueno, creo que el equipo estuvo sólido y nos llevamos un buen resultado. Ellos empezaron bien, dio la sensación que con tu gol empezaron a dominar el partido por completo. Sí, claro, creo que ellos, era normal, ¿no? Lo habíamos hablado, nuestro entrenador nos había dicho, ellos acá con su gente querían imponer el ritmo, estuvimos bien sólidos esos primeros minutos y bueno, ya después el partido se fue dando de cara a lo que habíamos pensado. Entró con suspenso la pelota. Sí, entró con un poco de suspenso, pero bueno, muy contento porque ayudó al equipo a seguir sumando y a podernos mantener ahí arriba. ¿Cómo fue la jugada de donde te llevas la amarilla y bueno, llegas a la quinta? No, la verdad que me dio mucha rabia, me dio mucha rabia porque se habló mucho en la semana de este tipo de jugadas de parte nuestra y bueno, creo que no lo alcanzo a tocar a Macherano y bueno, el árbitro también se deja llevar un poco y en estos momentos es un momento muy crucial como para por ahí perder jugadores y bueno, creo que me voy muy triste con eso, pero bueno, tranquilo porque sé que tenemos un plantel bárbaro. Habías perdido la gran final de Madrid, pero igualmente preferís que se defina todo este sábado o te gustaría estar en cancha? No, la verdad que quiero que sea lo mejor para el equipo, si se puede definir el fin de semana que viene sería genial y si no, bueno, nos tocaría esperar hasta la última fecha para poderlo definir. Quedaste como único goleador ahora, ¿sería un plus especial campeón y goleador? Bueno, sería algo lindo, sería algo lindo, pero obviamente también pienso en que sería más importante poder salir campeón porque eso te suma y siempre te queda de recuerdo. ¡Sul! ¡Sul! ¡Ya! ¡Entonces! ¡Es slatera! ¡Esto! ¡Es slatera! Gracias.